Ya estamos en contacto con el economista, el señor Carlos Fernández Valdovinos, a quien ya saludamos. Buenos días. Muy buenos días a él y a toda la audiencia. Quisiéramos tener detalle de su análisis y hablando justamente de la economía doméstica y de su recuperación, quisiéramos compartir también con los televidentes parte de su análisis. Sí, lo que estamos viendo es una caída excepcional, probablemente la peor caída en muchos tiempos, más de 70 años. Y la recuperación también va a ser algo que va a ser de cierta manera excepcional, no la típica recuperación que hemos tenido en otras crisis económicas. Importante es decir que no todos los países se van a recuperar a la misma velocidad y dentro de cada país no todos los sectores se van a recuperar a la misma velocidad. Eso es algo que ya estamos viendo ahora. Hay sectores de la economía que ya están no completamente normalizados, pero parcialmente normalizados y hay otros que siguen con un 100% del colapso de sus actividades económicas. Entonces, esto es algo que va a llevar no solamente diferentes velocidades a través de la economía, sino también llevará su tiempo. No va a ser una recuperación rápida, una recuperación típica de la que veíamos anteriormente y probablemente solo en el plazo de 18 a 24 meses estaríamos viendo una normalización en los niveles de actividad prepandemia. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de la economía doméstica, en qué no tenemos que detener para poder interpretar justamente hasta qué punto esto abarca en atención a la expectativa que se tiene. Porque sabemos también que al hablar de la dinámica económica, esto es finalmente como una cadena en donde si no se da recuperación en ciertos sectores, en otros directamente vinculados, no pueden avanzar ni siquiera en proyecciones. No, así mismo, el impacto que va a tener esto sobre el empleo también va a ser algo similar, es decir, van a haber empleos que se van a, o actividades que generan empleo que se van a recuperar mucho más rápidamente que otros. Desafortunadamente, aquellos que generan mucho empleo, como es la parte de servicios, son los que están más golpeados en este momento y que van a demorar más en recuperarse. Digamos, a pesar de que hay una supuesta normalización, digamos, en los shoppings, tampoco hay mucha gente ahí. Aparte, cuando hay normalización ahora también en la parte de los restaurantes, tampoco hay mucha actividad ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no por el hecho de que se levantan las restricciones a ciertas actividades, eso implica una vuelta automática a lo que eran los niveles de actividad pre-pandemia. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el sentido de cómo proyectamos nosotros la recuperación económica y, por tanto, cómo proyectamos nosotros nuestros ingresos y, por tanto, nuestros gastos de acá para adelante. ¿Qué tanto depende esto de las acciones que están encarando desde el gobierno? Porque hablamos de reactivar o incentivar nuevamente a la economía desde el Estado. Se habla principalmente de obras públicas, pero paralelamente sabemos también de la gran responsabilidad que tiene el sector privado. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿y en qué porcentaje esto podría tener un impacto o qué es lo que se puede esperar en atención a esto? El sector público podría atenuar de cierta manera la desaceleración o podría ayudar de cierta manera la aceleración de acá para adelante, pero es imposible que un sector que representa solamente el 15% del PIB pueda compensar completamente al sector privado que representa básicamente el 85% del PIB. Si hacemos un análisis más detallado, las obras públicas, por lo general, representan alrededor del 3% del PIB, no llega ni siquiera al 4% del PIB. Entonces, es una proporción muy pequeña como para poner todas nuestras fichas en eso. Yo creo que una recuperación total se va a dar cuando el sector privado esté totalmente recuperado y no simplemente porque el sector público haga más obras públicas. Ahora, ¿de qué va a depender de que finalmente alcancemos en este plazo establecido o al menos de acuerdo a las proyecciones, el resultado de su análisis, de que se logre esta recuperación en este tiempo? Dependen muchos factores. Todavía seguimos... Yo creo que el principal obstáculo de acá para adelante es la incerteza que se tiene, la incertidumbre que se tiene en el aspecto sanitario. Por eso te he mencionado la cuestión de los shoppings y los restaurantes. Acá hay mucho miedo todavía. Eso ha inducido a un cambio en el patrón de consumo de las personas. Y hasta que se vuelva a ganar la confianza, yo no creo que esto se vuelva a normalizar. Las proyecciones están basadas en que en algún momento eso... Las investigaciones se están haciendo, van a llevar finalmente por lo menos a una vacuna. Eso va a levantar el nivel de confianza en todos los países del mundo y eso va a ayudar fuertemente a la recuperación. Pero hasta que se resuelva el problema sanitario, nos vamos a tener que ayornar a estas condiciones en el cual los consumidores van a ser mucho más miedosos, precavidos con respecto a lo que era la situación prepandemia. En estas condiciones sabemos que ante la incertidumbre, como bien decías, es prácticamente imposible hacer nuevas inversiones o asumir nuevos riesgos. ¿Esto también sin duda tendrá una repercusión en atención a las proyecciones que se tenían? Y en base a esto también, ¿el tiempo que tarda en que la macroeconomía permee la microeconomía y que esto tenga un efecto positivo? Sí, absolutamente. En términos, el otro gran componente, digamos, del PIB anual son las inversiones. Ahora, si uno ve básicamente que tiene capacidad ociosa de que el consumo realmente no se está recuperando totalmente, entonces, ¿para qué va a realizar mayores inversiones? Entonces, uno va atado de la mano a la otra. Sin consumo tampoco van a haber inversiones. También tenemos un doble golpe ahí en términos del PIB. Y lógicamente, como mencionaba, los sectores más golpeados en la macroeconomía son ese sector servicio, un gran demandante de mano de obra, un gran generador de empleo y, por tanto, esa mala macro se va a ver reflejada en una mala micro con poca generación de empleo o con empleos más precarios con menores sueldos. Hablamos de incorporar en medio de esta situación a varios sectores a la economía formal o que se formalicen de cierta forma. ¿Esto también, sin duda, tiene un impacto negativo en medio de esta situación? Formalizar a la gente no debería implicar directamente que va a pagar más impuestos. O sea, yo creo que hay una serie de ventajas y creo que algunas personas se habrán dado cuenta de los altos costos que tiene estar en el sector informal. Por ejemplo, las dificultades para que el Estado llegue con referencia social a esos sectores porque no se sabían dónde estaban. La gente que estaba registrada en IPS, por ejemplo, le fue mucho más fácil conseguir esos auxilios financieros. Pero aparte de eso, también fue mucho más difícil aquellos que estaban en el sector informal acceder a los créditos en este momento de pandemia. Entonces, creo que por lo menos tenemos que quitar de la experiencia que tuvimos recientemente con la pandemia de que el ser formal paga bien, yo creo, y no necesariamente implica que vas a tener que pagar más impuestos. Y ser informal puede llegar a ser muy costoso. Y tenemos que ser conscientes de que los ciclos económicos van a continuar. Esta vez fue ocasionado por una pandemia, pero más adelante puede ser otro factor que lleve a una desaceleración de la economía, a una destrucción de puestos de trabajo. Y ahí vamos a tener que tener nuevamente algún apoyo del gobierno. Y mientras seamos más formales, yo creo que va a ser más fácil llegar a esas personas. Señor Carlos, muchas gracias por atendernos, gracias por este completo análisis. Y nosotros también, sin duda, vamos a estar pendientes de cómo evoluciona hoy día el mercado en atención a los estímulos que se tratan de generar de parte del gobierno y también de parte del sector privado. Muchas gracias por su análisis. Muchísimas gracias a usted. Gracias.